Continuamos en la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2017 y ahora nos encontramos en el pabellón gastronómico en donde les mostraremos los distintos stands de comida. Acompáñenos a este recorrido. Nos encontramos en el stand de Tlaxcala en donde conoceremos un poco más de su gastronomía. ¿Nos podría decir su nombre? Buenos días, Jaime Gaspar García Hernández de la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Españita, del estado de Tlaxcala. ¿Cuáles son los platillos típicos que podemos encontrar en este estado? Bueno, nosotros tenemos algo representativo de nuestro estado que son los derivados del maguey. Principalmente traemos el aguamiel, traemos de comidas, pues traemos los gusanitos, el gusano de penca, el chinicuil, traemos escamoles, traemos el huevito de maguey, la salsa de chinicuil, que es tradicional, longaniza de conejo, barbacoa de conejo, chapulines, caracoles, flor de maguey, bueno, otros productos, todavía no los ponemos todos, pero traemos todos los que son derivados del maguey. tenemos unos productos que estamos haciendo, que enseguida los vamos a poner acá, que es miel de maguey, dulces de aguamiel, galletitas de trigo, todo elaborado a base del aguamiel. Sí, hacemos la miel, de la miel hacemos dulces, galletitas, tostaditas, hacemos jaleas, mermeladas, atoles de aguamiel, tenemos acá también, y muchos, así todo, todo los derivados del maguey, que traemos más o menos unos 50 productos, o subproductos del aguamiel. ¿Y cuál es el proceso que ustedes siguen para elaborar todo esto? Bueno, eso es un proceso muy largo, inicia desde la plantación del maguey, que es una cultura que hemos heredado de nuestros ancestros, de varias generaciones, desde mi bisabuelo, que yo me acuerdo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, nosotros ahora, mis hijos y mi nietos, también siguen esto, y principalmente, ahora nos dedicamos a la gastronomía, todo lo que se deriva del maguey, pero principalmente ahorita, gastronomía, que fue una gran oportunidad que nos dieron aquí, para poder exponer estos productos, que son derivados del maguey. Y bueno, por último, ¿podría invitar al público a que los visiten? Ah, claro, es una invitación muy atenta, para todos los que gusten, vengan a degustar, a comer, a saborear, los sabores trascaltecas, que es esto, lo derivado del maguey, principalmente los gusanitos, que es algo tradicional, y que créanme que se está perdiendo, porque ya muchos, ya no plantan maguey, ya dejaron el maguey por olvido, pero nosotros seguimos, tenemos 10 variedades de maguey pulquero, y los invitamos, quien guste, traemos trípticos, para las visitas guiadas, donde pueden visitarnos, allá en Álvaro Obregón, en Tlaxcala, en el Tianguis Orgánico Chapingo, y en el Tianguis Mercado Alternativo de Tlaxcala. Bueno, ya saben, una de las alternativas, que nos ofrece el pabellón de gastronomía, es Tlaxcala, para que vengan y conozcan esto, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, servirles, buen saludo a todos. Continuamos en el recorrido gastronómico, y ahora recorreremos, el estado de Morelos, en donde también tenemos, muchísima variedad gastronómica, acompáñenlos. Hola, ¿nos podrían decir sus nombres? Abiotenango Domínguez, Narviz Gutiérrez García. ¿Y de qué parte de Morelos nos acompañan? De Chinameca, Morelos, municipio de Ayala. ¿Cuál es la gastronomía, que nos puede ofrecer Morelos? La gastronomía, que puede ofrecer Morelos, hay muchas, de las cuales, en primera, la semilla de pochote, de bonete, perdón, de bonete, en segunda, el agua de chaya, con el de moringa también, o el pinole. Y bueno, ¿ustedes por qué decidieron ofrecer esto? Ah, ¿por qué? Porque una, son medicinales, como la de moringa y la de chaya, y otra, estas son como para botanas, para las personas que les gusta, ahora sí, la botana, por eso queremos ofrecerles. Es algo típico de lo que se come allá en Chinameca, Morelos, la semillita de bonete, allá normalmente la acostumbramos a comer con los alimentos, o como botanita. El agua de chaya, pues es muy fresca, también la tomamos para el dolor de riñón, igual la de moringa, la toman mucho los diabéticos, y es por eso que decidimos hacer estas aguas, para ofrecerlas aquí a la gente. Y bueno, ¿cómo es que ustedes la preparan, o lo consiguen? ¿Cuál es el proceso? Mira, pues el agua de moringa, es la pura hojita de la moringa, con piña y limón, solo que el limón lleva, se muele con todo y la cascarita. Igual la chaya, se lava la hoja de chaya, y ya la licuamos con piña y limón, y así es como se preparan. Y bueno, ¿cuáles son las principales propiedades de estos alimentos? Pues la primera, ¿cómo? La pregunta, por favor. ¿Cuáles son las principales propiedades de este tipo de alimentos, o qué nos pueden ofrecer? Ah, le podemos ofrecer, pues ahora sí, lo que es primeramente, lo que es esto, las semillitas. Otras también, tenemos lo que es el atole de, nosotros le podemos ahorita recetar a las personas, el atole de, de pinole. Esos son los primeros, que ofrecerle a las personas. Y bueno, por último, ¿podrían ofrecer una invitación al público, para que los visiten? Ah, pues ahora sí, al público que nos ve, nos da mucho gusto, que nos están, ahora sí, transmitiendo esto, y que llegue a cada uno de sus hogares, para invitarlos al, al pueblo de Chinameca, Morelos, su humilde pueblo, su humilde casa también, cuando gusten ir a Chinameca, no nomás le podemos enseñar, lo que es la artesanía de, todo lo que es esto de Chinameca, sino también, la zona turística, que es lo de Zapata, que es cosas prehispánicas, cuando ustedes gusten, allá pueden preguntar por Narvi, o a Biutenango, estamos para servirles, estamos, hay recorridos a caballos, hay lugares, los muñecos, la piedra encimada, el museo, hay muchas cosas que enseñarles, si me pongo aquí a decirles, no voy a acabar, les pongo una prueba, para que ustedes nos visiten, y el día que nos visiten, pregunte por nuestros nombres, o si quieren comunicarnos, así personalmente, a los teléfonos, 735-103-85-26, para que así, le podemos enseñar, todo lo que hay, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y en nuestro estado, gracias. Muchísimas gracias, por la entrevista. Sí, gracias a ustedes, y a los que nos están mirando. Continuamos en este recorrido, acompáñenos a seguir, conociendo más, de la gastronomía mexicana. Buenas tardes, disculpenos, ¿podría decir su nombre? Víctor Manuel Mendoza, Arellano, porque hay como varios. ¿De qué zona vienen? Venimos de la Comarca Lagunera, son gorritas laguneras, las que vendemos nosotros. ¿Qué es lo que podemos encontrar, en la región norte? No, pues ahí hay mucho, mucho ganado lechero, de carne, y mucha agroindustria, en la zona de la Comarca, Torreón, Gómez, Lerdo. Lo más típico, de por allá, la gastronomía, se da en los festejos, se hace un asado de boda, que le dicen, con diferentes sopas, que lleva asado rojo, un asado de puerco, con un chile colorado, bastante especiado. Y bueno, ¿cuál es el proceso, que se lleva, para preparar estas gorditas? Bueno, en primer lugar, se prepara, una harina, se hacen, con los ingredientes, que lleva, después se hace, el amasado, y el, pues si, para hacer, las diferentes gorditas, igual, pues los guisos, para rellenarlos, allá están, en la estufa, los guisos ya, humeantes, y listos para salir. ¿Y con qué se puede acompañar? Mire, la gordita de harina, es una variante, de la tortilla de harina, simplemente, que se queda gordita, por eso le dicen gordita, y entonces, acompaña, cualquier tipo de comida, porque, pues viene siendo, una tortilla de harina, muy común, en la zona norte, del país. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia, al estar aquí, en Chapingo? Pues, es una experiencia, muy grande, porque, las regiones, las diferentes regiones, se dan a conocer, mediante su, su gastronomía, tenemos el caso de Oaxaca, el caso de Quintana Roo, el caso de Morelos, con, con productos muy típicos, de la zona, y nosotros, en este caso, pues las gorditas laguneras. Bueno, pues muchas gracias, por la entrevista. Sale, gracias a ustedes, y esperamos, que se vengan a echar, un taquito de, gorditas laguneras. Muchas gracias, continuamos en este recorrido. Y bueno, recuerden, que aún están a tiempo, para visitar, el pabellón gastronómico, la Feria Nacional, de la Cultura Rural, Chapingo 2017, en donde encontrarán, están de todos los estados, de la república. Recuerden, que tienen hasta el 15 de octubre, no falten.